Estos entusiastas bailarines pertenecen al Centro de Capacitación Laboral León Humberto Seguiel, institución organizadora del sexto campeonato de cueca para personas en situación de discapacidad. El Centro de Capacitación Laboral recibe y tiene en su jaula a personas en condición de discapacidad mayores de 16 años y la función nuestra es insertarlos o prepararlos para el mundo laboral regular. Habrán cinco categorías, educación básica, primer ciclo, educación básica, segundo ciclo, educación media, establecimientos de educación especial hasta 15 años y establecimiento de educación especial de 16 años y más. Este lunes 30 vamos a hacer el sexto concurso o campeonato de cueca inclusivo de Magallanes. Es para todas las personas en condición de discapacidad cognitivo funcional. La actividad se efectuará en el gimnasio del Centro de Capacitación Laboral Centeno 256 este 30 de septiembre a las 10 de la mañana. Para inscripción y consultas pueden comunicarse al teléfono 2242-743 o al correo secretaria.caplalaboral.cl plano por el centro de la mañana. scale norte Gala.cl oro TV A.C.A.C.E. ! ! ! ne !